Carabineros, carabineros, acaba de lanzar una bomba lagrimógena que cayó en la azotea en la azotea de un edificio que está aquí frente al monumento justamente de carabineros fuimos testigos de eso, la lagrimógena cayó sobre el edificio, en la azotea no fue así la gente probablemente no se nos escuche del todo bien porque estamos...